Música Sé que te he fallado, que te he lastimado Y me duele tanto, provoqué tu llanto Y ahora me arrepiento, cuánto te he extrañado Aquellos momentos, que pasé a tu lado No podré olvidarlos, nunca, no Quiero que regreses por tu amor Dime, que olvidaste ya mi error Dime, que vas a volver mi amor Porque ya no puedo convivar Y si tú no vuelves, no sé qué de mí será Y es la que vi en tu corazón, chiquitita ¡Falta de plata! Y ahora me arrepiento, cuánto te he extrañado Aquellos momentos, que pasé a tu lado No podré olvidarlos, nunca, no Quiero que regreses por tu amor Dime, que olvidaste ya mi error Dime, que vas a volver mi amor Porque ya no puedo convivar Y si tú no vuelves, no sé qué de mí será Dime, que olvidaste ya mi error Dime, que vas a volver mi amor Porque ya no puedo convivar Y si tú no vuelves, no sé qué de mí será ¡La auténtica banda! ¡Bien! Bienvenidos Muchas gracias Qué gustavo, soy Diego Emanuel Muchachos, bienvenidos ¡Hombre, que la pasen! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuelen a goma! ¡No mentiras! ¡Mentiras! Bien raro el olor a nís Pero van a estar donde se corta nís Pero algo Aquí solo sanos Solo sanos Solo sanos ¿Qué tal? ¿Cómo arrancamos el año? Cuéntenos Muy bien, gracias a Dios Estamos ahí poco a poco avanzando Y ahora venimos hasta con un nuevo uniforme ¡Y se ven guapísimos! A ver, espérate Te voy a contar algo, Gigi Un pajarito me contó algo ¿Conocés la tracalosa vos? Sí ¿Sabés a dónde mandan a hacer los uniformes esos muchachos? En Monterrey Y estos muchachos de aquí Allá mandaron a hacer ese uniforme Y hoy lo están estrenando ¡Qué bárbaro muchachos! ¡Eso! ¡Puentecita! ¡Hay que modelarlo! ¡Hay que modelarlo! ¡Qué bárbaro muchachos! Y lo voy a ir sacando uno por uno ¡Vaya cosa! Pero son los que tienen Dewey ¡Vean! Ya había otras que no Quiero ver, gordito, música, por favor Mira, esta hermosa Ok, por favor Ahí está Miren estos uniformes ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Espalda, espalda! ¡Veamos! ¡Ahí está! ¡Ay! O sea, cual tracalosa ni que nada Por favor A este ya le gustó, vean Anda buscando a Novia ¡Oye, oye! Y urgido Mira ¡Urgido! ¡Bárbaro! Vamos a ver ¡Bárbaro! Al que acaba de sacar el Dewey ¡Bárbaro! ¡Eso! Miren Miren qué es ¡Bárbaro! Y de todos los tamaños también Así como en chiquitos Hay más grandotas también O sea, no es así Estas botas Mira, ya le viste las botas Vos andan uniformados también Y también para gente bien fuerte Porque andar con esa Con ese tetunte La tuba No, pero no Modele bien Que no le dé pena Que lo vea su mujer Allá en la casa Ahí está O su volado Yo no sé Por favor Quiero ver Usted no tiene du Ya lo vi Usted ha de tener novia Se ve bien socado A ver Aquí Quiero ver A ese lado Por favor No, ya aquí Quiero ver A Riguito Alce, alce Morenito Morenito Morenitos también Se van Por favor Señora Si usted acaba de venir De los Yunaes Miren lo que le tenemos Para que no se olviden De su raíz Oye, oye, oye Vení, vení Música en vivo Gordito, ponle pausa Por favor Aquí dicen Dicen que la tocan bien Ajá, queremos oír Ajá ¿Cómo es? Tocala para que Mientras modela Ajá Señora Si usted acaba de venir Si usted nos está viendo En Maryland En Virginia En En pijama En pijama En Los Ángeles En Los Ángeles En Kentucky En Boston En New York En Minnesota Dallas En Chicago En Chicago No, ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no En cualquier otro lado Menos ahí Vamos a ver si cierta A ver si vienen afinados Todavía Este año Muchachos Aquella canción que dice La que siempre toca bien ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Nunca es suficiente Se la saben Por favor Déjame que sí Sí, se la pueden Por favor ¿Se la pueden? Ahí va Vamos, vamos ¿Cómo empiezamos? Siempre los ponen nerviosos Estos chicos Así empieza Bueno, ahí va Vamos pues Listo Presente pues Presente Con ustedes Improvisado Dice Vamos pues Listo Vamos A la cuenta Un, dos Un, dos, tres Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! Ahí voy Nunca es suficiente para el amor ¡Bárbara! Porque siempre quiero más ti Menos mal que estaban improvisando Es mi voz Si tú te vas, no, 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 me sale otra, otra Y esta canción va para quienes van a sacar Doobie en el 2020 Pero todavía tienen 17 años Y dice la cuenta de Un, dos, tres, y Y nos fuego Para arriba Amigos, a veces acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Se venciende en los 17 aún Es jovencita ella Amigos, a veces acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Se venciende en los 17 aún Es jovencita ella Es jovencita ella Es jovencita ella Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Por eso se llama boy Ahí está Pero yo creo que no se sabe en esta canción Y es la de Es la No, es que es una Mira, me lo voy a ponchar con una Me lo voy a ponchar con una Y esta no se la pueden Que el señor no agarre confesado Sí, hoy sí Ojalá se hayan confesado Porque a ellos no se la pueden Esta es la prueba Para ver si siguen en la banda En el 2020 Ajá Un, dos, tres y ¿Qué dice? Una amiga yo tengo Es el toquín y calvita Quiere la niña empresa Cuando vamos al baile Le estoy No, no crean que lo estoy besuqueando Así mismo, así mismo La, la, la La novia va a pensar De que, de que Yo estaba besuqueando Me estaba preguntando así Ajá Mira, cómo se llama una canción Que es bien famosa Pero Ah, pero no se vio así Es que ese es el problema No se acuerda Es una Dígame famosa Famosa Una súper famosa Tengo que volgar Eh Con la dio A través del vaso En peligro de extinción Última De al De un bicho De Yo sé Soy la peor De un hombre De un hombre Que se pone sombrero Pero que ustedes la cantaron una vez Adiós No, no No Eh Cantame Cantame En lo que te acordás Yo quiero platicar Algo muy serio Con ustedes muchachos Que por ahí me di cuenta En los últimos días Ha estado circulando Una noticia Como bien emblemática A través de las redes sociales Algo que pasó En el desfile de las rosas Y surgió El nombre de Andy Por ahí Que todavía estamos esperando Postura De que pasó De manera oficial Pero sabemos que ustedes Tienen un anuncio especial Al respecto de eso ¿Verdad? Sí, no, claro Nosotros en las redes sociales Les dejamos muy claro Que condenamos Lo que le pasó A Andy De verdad Que todos estamos con él Y el apoyo De la auténtica banda De plata lo tiene Y de parte del licenciado Atilio Ramírez También Y a la hora que él diga Yo quiero ser parte De la banda Aquí hay un puesto Especial para él Porque sabemos De que la situación Que pasó No se la deseamos A nadie Exacto Exacto Y por ahí me contaron Que el 6 de enero Cuando regresa Andy Toda la banda Toda la banda se va a ir A recibirlo Vamos a ir Toda la banda De hecho Hicimos una publicación En Facebook Donde le apoyábamos Se hizo viral la publicación Se hizo bastante viral La publicación Salimos en bastantes páginas Fuimos la Creo que el primer grupo En darle la oportunidad A Andy Este Y de verdad que Lo apoyamos mucho Claro Un pequeño detalle Vamos a hacer Todo lo posible Porque el día Que él venga Aquí a El Salvador Nosotros podamos estar ahí Recibiéndole Diciéndole Aquí estamos apoyándote Aunque al final Se decida no andar con nosotros O si o no No se que decidirá él Pero el apoyo de nosotros Lo tiene porque Claro Claro Porque Porque nosotros Es que me estoy acordando De la canción Este es un paréntesis Ajá Pero tener razón No se lo deseamos a nadie Que lo están apoyando Los músicos salvadoreños Y de verdad Todo el gremio De músicos de El Salvador Lo está apoyando muchísimo Y eso Es de admirar Porque se lo merece El hombre Se lo merece No le deseo a nadie Lo que le pasó a él De verdad Muchachos Si Andy acepta La próxima vez Que vengan Lo traen por favor Claro Que lo vas a atender Sí que bueno Que bueno Gigi como vas Te acordaste de la canción Ya ya te acordaste Ya No no me acuerdo De la canción Mejor nos dejamos ahí Adiós amor A ver si se la pueden Se la pueden o no se la pueden Sí 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 No creo que no ¿Cómo vas a creer que no? Licenciado mire Yo creo que no se la puede Vamos a ver Esa es Esperate Mi amor Vamos a la cuenta Vamos a la cuenta De uno Dos Un, dos, tres Y Cantémosla pues No tiene caso Continuar Así Si no me amas Es mejor Partir Arriba, arriba Dice Cuanto te quise Y te quiero Vamos los días Cris Adiós amor De esta vez para siempre Y al final ¿De quién es esta canción? De Cristian Nodal Se llama el hombre Antes de quedarnos Vamos con una canción Más de ustedes Que esa sí es De ustedes Se pueden de los tigres Algo De los tigres Se pueden algo De los tigres La puerta negra Vamos a ver Se pueden la puerta negra Vamos a ver Pero poquito Un, dos Un, dos, tres Y Está cerrada Con tres cantados Saludos especiales a la gente de San Pedro Mazahualt que ya son estos muchachos Si ustedes los quieren contactar 79, 24, 12, 13 Y el 71, 12, 15 Y el 71, 59, 49, 70 A través de todas las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube también La auténtica banda de plata Ahí los tiene Muchachos ¡Qué bárbaros! ¡Qué bueno! Están saliendo los números en pantalla para poder Ustedes contratar Mira que faltan Desde ya Aparte su fecha Señor Correcto Señora Porque es importante Imagínate Diciembre Bueno, como va a estar pensando en diciembre Hay muchas empresas Que desde enero ya empiezan a planificar Eso es cierto Ya con fecha y toda la cosa Y usted si tiene fiestas patronales Si usted tiene algún evento social Que también viene la auténtica Y le pone ese Ese, ese, ese ¿Cómo se llama esto? Ese toque Ese Usted me entendió en casa Usted me entendió Y la tía que vive en los United También me entendió Así que bueno Muchachos, ¿nos regalan una más? Muy bien Nos quedamos entonces con la auténtica banda De plata Y llegó La auténtica banda De plata Y ahí le va un saludo de culpa A Tidio Ramírez Si nos vamos de parrada Con la banda de plata Comenzó la pachaga Tráiganse unas muchachas Vamos a disfrutar Ando bien alegre Me quiero piscar El fin de semana ha llegado Todos bien abusados Hay que estar conectados Si me estás escuchando Pues volte a gozar Ando bien alegre Me quiero piscar En la disco Todos bailando La noche he comenzado Mi rolita ha sonado El momento ha llegado Hoy me van a escuchar Todo el mundo dentro Voy a comenzar Voy a cantar Voy a gozar Voy a bailar Y a escuchar Bailando conmigo Ay que rico se goza Con este ritmo Baila pegadito Como quieras Pero goza de mi ritmo Bailando conmigo Ay que rico se goza Con este ritmo Baila pegadito Como quieras Pero goza de mi ritmo Y desde San Pedro Mazahual La auténtica Banda de plata La que fría en tu corazón Si nos vamos de parrada Con la banda de plata Comenzó la pachaga Tráiganse unas muchachas Vamos a disfrutar Ando bien alegre Me quiero piscar El fin de semana ha llegado Todos bien abusados Hay que estar conectados Si me estás escuchando Pues volte a gozar Ando bien alegre Me quiero piscar Voy a cantar Voy a gozar Voy a bailar Y a disfrutar Bailando conmigo Ay que rico se goza Con este ritmo Baila pegadito Como quieras Pero goza De mi ritmo Bailando conmigo Ay que rico se goza Con este ritmo Baila pegadito Como quieras Pero goza De mi ritmo Baila piga Mar Marshall Ito Oh Y 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